17 años contados a repetirse la historia donde murió Chuicadenas mataron a Juan Bedoya cuando andaba barbechando para sembrar su cebolla Llegaron los federales a ver que había sucedido gritaba Alicia Fernández mataron a mi marido pero si me dan refuerzo les entrego al asesino El capitán les ordena a cinco del pelotón acompañen la señora y tráiganme a ese matón si les hace resistencia Mátenlos sin dilación Llegaron los federales a la hacienda del Platanal le dice Alicia Fernández hay quieren al criminal preparen muy bien sus armas no se les vaya a escapar Flores se había dado cuenta que lo venían a aprender prepara su treinta treinta va a poderse defender pero Alicia le dispara y así lo vieron caer ya con esta me despido ese es el fin de la historia aquí termina el corrido de Flores y Juan Bedoya y dice Alicia Fernández que Dios los tenga en la gloria